Hola, hola, hello my gorgeous babes, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Elisa Castro, bienvenidas a vlog número 31 me parece, hoy es jueves 3 de noviembre, estoy en el estacionamiento de mi trabajo, ya son como las 7 y media, llegué tempranito, entro hasta las 8, así que voy a aprovechar para que me acompañen, aquí traigo mi cosmetiquera, les voy a mostrar lo que traigo en mi cosmetiquera para maquillaje de diario, porque ya saben, ya poco a poco podemos andar, bueno al menos aquí en la ciudad donde vivo que es Ensenada Baja California, en mi trabajo y en muchos lugares ya públicos ya podemos andar sin cubrebocas, entonces eso que significa que ya nos tenemos que maquillar, bueno a veces, la verdad, todavía de repente ando sin maquillaje y no me importa, entonces nos apuramos y me maquillo, les voy a acomodar por aquí, estoy grabando con mi celular, así que pues creo que el video se va a ver bien, pero el audio, ya me he dado cuenta que el audio con el celular no se escucha muy bien, entonces, sorry por eso, pero bueno, empecemos, ya empezaron los días de frito, justo anoche estuvo lloviendo toda la noche, bueno digo, por mi hijo he aprendido a disfrutar un poco más de los días de verano, porque pues es cuando podemos salir y pasear y demás, pero nos gusta también a él, nos gustan mucho los días lluviosos, así melancólicos y demás, pero bien, obviamente ya traigo todo mi skin care, recuerden que el skin care es lo más importante en cualquier maquillaje, ya sea de diario o sobre todo un maquillaje para evento, totalmente el skin care es primordial, también el bloqueador, no puede faltar, así que yo ya traigo todo eso en mi rostro y lo que seguimos es con este primer primer de Italia Deluxe, vean, ando sin uñas completamente, ya pronto voy a ir a mi cita, según yo, me quería esperar unos tres meses sin uñas, pero no aguanto, porque la verdad es que no me gustan mis manos, siento que tengo unas manos muy feitas, cada quien sus traumas, ¿verdad? pero la cosa es que no me gusta sin uñas, bien, para que vean cómo me gusta este primer, ya casi me lo acabo, y de hecho la mayoría de las cosas, si la mayoría de las cosas que traigo en mi cosmetica era de diario, son cosas o que ya me quiero terminar, o que quiero terminarme para volver a comprar, porque me gusta mucho, como es este primer, y luego lo empiezo a apacar en todo el rostro, y de hecho esos productos que traigo ahorita en mi cosmetiquera, digamos que ya los cambié, los acabo de poner, porque de los productos anteriores, literal, me los acabé, así hasta la última gota, que eran el primer de Bisú, la CC Cream de Elf, ¿qué más? varios, varios productitos que traía en mi cosmetiquera, y los traía justamente, digo, aparte de que me gustan, no es nada más como que para acabármelos porque no me gustan, sino que aparte de que me gustan, pues no los quería acabar, y sí, para mí, sinceramente, como podrán haber visto en mi colección de maquillaje, pues tengo un poco más de lo normal, entonces para mí sí es como muy raro que me acabe productos, entonces es como una súper satisfacción ver que me los termino así completamente, me gusta, me gusta. Bien, ya me apliqué el primer, ahora vamos con la base, y esta base es nueva, la que traía anteriormente en mi bolsita, es esta de Italia Deluxe, que me gusta mucho, y es bien económica, pero quiero empezar a usar esta porque ya tengo tiempo que la compré y no la he usado, así que vamos a ver, siento que, recuerdo que el tono me había quedado un poquito muy claro, voy a usar muy poquitito, porque pues para un maquillaje de diario no, trato de no cargarlo mucho, entonces, un puntito, y lo empiezo a esparcir, y por lo general, para los maquillajes de diario, siempre traigo brocha para difuminarme la base y el corrector, porque se me hace lo más práctico, más rápido y cómodo de traer en la cosmetiquera. Bien, pues parece que el color sí me quedó bien, la verdad es que por eso lo saqué tan bien, me atreví a sacar esta base, porque, debo decirles, en el blog anterior, les compartí por ahí una mini rutina de skin care con productos coreanos, y la verdad es que siento que desde que empecé a usar esos productos, y poner un poquito más atención en aplicarme la vitamina C por las noches, y algunos productos que son como para dar luz al rostro, sí he sentido que varias de mis manchitas se han ido, y como que el tono de mi piel se ha mejorado un poquito más, entonces, algunas de mis bases y de mis polvos, sobre todo, hay polvos que sentía yo que me quedaba muy bien, y ahora me los aplico, y siento que como que no me dan tanta luz, como que, lo siento un poquitín oscuros, entonces, me parece que sí han estado funcionando esos productos, y sí he sentido mi piel un poco más luminosa, aparte digo que así no he salido, no he tomado sol, y he sido súper cuidadosa de estarme aplicando y reaplicando protector solar, así que, eso ayuda, de verdad chicas, que eso ayuda mucho. Vean pues, me gustó mucho esta base, me gustó, me emparejó el tono de la piel, te deja un acabado natural muy muy lindo, ahora voy con el corrector, que estoy usando este de Italia Deluxe, en el tono light, y corrector también aplico muy poquitito, solo como que en estas partes, para cubrir ojera, empezó a llover, quieren ver, quieren ver. Vean que lindo, por ahí se alcanza a ver el mar, por ahí a lo lejos, entre esas casas y esos árboles, después de la carretera, está el mar, así que tenemos una linda vista. Bien, algo diferente que he estado haciendo en mis maquillajes de diario, aparte como que para hacerlo más rápido, también como para darle más luminosidad al rostro, que no se vea tan acartonado, porque, bueno, es mi gusto, a mí me gusta ese efecto dewy medio satinado en el rostro. Lo que hago es, antes de sellar la base y el corrector con el polvo, aplico el rubor y el iluminador, y ya después únicamente sello en ciertas partes, no todo completo el rostro, así que voy a aplicar este, ese es el rubor de Italia Deluxe en el tono preciosa, y este es el iluminador de Bisú en el tono Capricornio, así que me aplico estos dos, pero claro, si tú eres más de efecto mate, pues sí, te convendría mejor sellar completamente y ya después aplicar los demás productos. Vean qué lindo tono. Ahora voy con el iluminador, y no me traje bronzer, así que únicamente con estos dos productos. Para el rostro. Este iluminador me gusta mucho, la verdad, porque el tono, vean, se ve muy muy lindo, y es sutil, digo, ahorita me estoy poniendo bastante, porque en un momentito lo voy a sellar. El polvo que voy a utilizar es este de Italia Deluxe, y por lo general casi siempre traigo un polvo compacto, pero ya me queda muy poquito de este producto, y literal, vean, ya casi no tiene nada, ya me lo quiero acabar. Ya están empezando a llegar mis compañeros, y ya me están viendo con caras como de, ¿y esta loca qué está haciendo ahí hablando sola? Digo, siempre me van maquillándome aquí en el carro, pero por lo general no grabo aquí. Lo que hago es tomar el polvo, y únicamente sello debajo de los ojos, alrededor de la nariz, en esta parte de la barbilla, básicamente en las partes donde no me apliqué el rubor, y donde yo sé que puedo llegar a generar un poquito más de grasa, y aquí en la frente. Y listo, es todo el polvo que utilizo. Bien, me quedan 7 minutos. Ahora voy a ir con las cejas, en las cejas hago algo súper sencillito. Por lo general casi siempre traigo un gel de color, pero ya se me acabó el de la marca IM, y también ya me quiero terminar esta pomada, y lo único que hago en la ceja, híjoles, ahí sí va a estar bien difícil, lo voy a hacer por acá, pero lo único que hago es rellenar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 el video con la paleta de Rosy McMichael, híjoles voy a ser la última en el universo que va a ser reseña de esa paleta, pero no me importa, no me importa bien, entonces pues ese es el plan, así que esperemos que sí, nos vemos en un ratito ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces puedes aplicar tus sales preferidas, en este caso el que yo tengo de la misma marca, de Daily Remedy, es este de Tea Tree, que me encanta como huele y se siente increíble en los pies, súper refrescantes, sobre todo para los pies cansados después de un largo, largo día de trabajo, realmente lo sientes muy, muy bien. Como vieron ya le puse el agua, hasta el nivel recomendado, ya está conectado y ahí está indicando únicamente que está conectado, lo que vamos a hacer es encender las burbujitas. Ven ahí está en el primer nivel, la verdad es que sí calienta bastante la agüita y como ven ya está haciendo ahí burbujitas. Al principio lo ponía en el medio, este es en el primer nivel y se fijan que ahí la bolita está la luz, está en azul, quiere decir que es el primer nivel de temperatura bajo. Si le vuelvo a picar al mismo botón donde se enciende, se pone de un color verde, un amarillito, pero con el agua y la luz se ve verde, pero ahí ya te va indicando que es un nivel de temperatura más alto. Y el siguiente, el rojo, es el súper, súper caliente para quienes les encanta así sentir el ardor en los pies del agua caliente, pues ese está perfecto para ustedes, pero sinceramente nosotros lo usamos en el primer nivel. Me he dado cuenta que en ese nivel está perfecto, calienta el agua rico, no se siente desagradable ni súper caliente en los pies, así que está perfecto. Ahora lo que voy a hacer es agregarle el tea tree, las sales de tea tree, que te recomiendan agregar más o menos de una taza a media taza por uso, pero es para Golfito, así que realmente no le voy a poner tanto, con eso es suficiente. Y la verdad es que desde que pones las sales empieza a oler súper, súper rico. ¿Verdad Golfito? Sí, buenamente. Ahí está Golfito ya, listo con sus shorts y descanso, esperando. De verdad es que Golfito ha sido el que más ha utilizado esto. ¿Te gusta? Sí, claro que sí, muchísimo. Se siente como todo un señor, él con sus pies. Trabajas, trabajas demasiado, ¿verdad? Así es. Sientes tus pies muy cansados de tanto trabajo, arduo. Sí, aquí, estrés. Ajá, tanto estrés. Muy bien, pues entonces lo que hacemos es que ponemos por aquí abajo esta cosita. Y aquí, lo mientras voy jugando. Y ahí el señor, mientras juega, se relaja. Bueno, trabaja mucho. Trabaja tanto. Entonces, ahí mientras está jugando, se relaja y vea. Sus pies a gusto. Sí, así es. Bueno, me siento muy feliz. Así que sí, chicas, de verdad que se los súper, súper recomiendo. Les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción a la página de Instagram de Daily Remedy y también el enlace a su tienda de Amazon, ya que es por medio de Amazon que venden sus productos, lo cual están padrísimos. De verdad que súper, súper recomendados. Estamos encantados con ellos. Así que esta tinita y estas sales son geniales, de verdad. La verdad, me siento bien cansada y es bien temprano, pero con eso de que cambió la hora. Pero ¿saben de qué me estoy acordando? Ya sé por qué estoy cansada. Anoche me dormí como a las 2 de la mañana editándoles el vlog número 30, el vlog anterior de cuando fuimos a Tijuana. Y pues hoy me levanté muy tempranito, así que realmente sí ando un poquito desvelada. Ando cansada. Vean todo lo que hago por editarles y subirles videos en el poco tiempo que tengo para hacerlo. Así que porfas, porfas, solo por eso, solo por mi cansancio. Ayúdenme suscribiendo y dándole un like a este video. Bien, mis hermosas, entonces pues aquí voy a despedir este vlog. De verdad, muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.